¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Les saluda como siempre su amigo Frank de Frank Gamer Chicos, y el día de hoy vengo con ustedes a platicar un tema que está sonando mucho ahorita También en las redes sociales, sobre todo mucha gente que está haciendo videos en YouTube respecto a este tema No sé si ustedes ya estarán enterados, pero aquí les voy a dar un poco de información respecto a lo que está sucediendo Y voy a dar un punto de vista sobre el tema Algunos están cayendo ya en la desesperación o ya están comenzando a espantar respecto a esos temas Porque la verdad, ver videos como esos sí te llegan a impactar y sí te dejan así porque WTF ¿Por qué onda será cierto? Es sobre el tema del día 23 de septiembre del 2015 No sé si ustedes ya se habrán enterado, habrán visto algunos videos de ese tema Donde supuestamente que para esa fecha algo grande va a suceder en el mundo Unos están yendo ya muy allá y están comentando que probablemente sea el fin del mundo Otros que ese día, al parecer probablemente vaya a caer un asteroide en el planeta y nos haga mierda a todos Otros que probablemente ese día va a suceder algo con el clima, va a haber un super retornado Va a ser un super huracán que va a arrasar con todo el mundo O sea, hay infinidad de teorías que están inventando la gente Otros que por la crisis, la hambruna, todo el mundo va a empezar a morir O sea, muchas cosas que tienen mucho sentido porque están sucediendo, claro está Pero dudo mucho que vaya a pasar algo tan tan grande Como para ponerse en ese plan de hacer videos anunciando que el mundo se va a terminar Yo siento que es algo muy fuera de contexto y demasiado acelerado para poder decir algo así como esto Otros se han tomado la policia de hacer una investigación mucho más a fondo Que explican muy bien a manera detallada lo que probablemente pudiera suceder Pero yo aquí simplemente desde mi punto de vista yo me mantengo algo escéptico Porque ya vimos que en el año 2000 dijeron lo mismo, que algo así iba a pasar Y no ha pasado absolutamente nada Prácticamente ahorita muchos no creen que va a suceder algo Probablemente, yo no digo que no vaya a pasar algo Probablemente sí algo, alguna noticia de clase mundial vaya a suceder ese día Pero no necesariamente creo que vaya a suceder algo como esto Que ya están diciendo que se va a acabar el mundo Que va a caer un meteorito, que todo el mundo va a morir de hambre Que va una pesta, una enfermedad va a caer sobre el mundo Son cosas que yo creo que vienen pasando desde ya mucho tiempo atrás Guerras, hambres, crisis siempre ha habido de tiempo atrás Que en estos tiempos se está viendo con mucha mayor fuerza Sí, y de hecho no te espantes porque esto va a seguir empeorando Todos o la mayoría de la gente sabe que esto va a seguir empeorar Tanto el hambre, la crisis, las guerras van a seguir empeorando Por eso probablemente a eso se refiere la gente cuando dicen que el mundo probablemente se vaya a destruir en este aspecto Hablando de la humanidad, de los seres humanos No creo que el planeta entero vaya a explotar como explotan en Dragon Ball No creo que vaya a suceder Así que chicos, manténgase con calma Si llegasen a ver videos como estos Pueden compartirlos con sus papás Háganle preguntas a sus papás Tal vez sus papás también sepan respecto al tema un poco No está de más informarse un poquito Pero no tomen decisiones apresuradas Donde intentan hacer cosas genial El día 23 de septiembre probablemente no digo que no Porque pues si mucha gente lo está comentando Probablemente pueda suceder algo Pero no algo de magnitudes tan grandes como las que están diciendo Que el fin del mundo No lo creo Otros que hicieron una investigación mucho mayor Pues están diciendo que el día 23 de septiembre Simplemente va a ser una advertencia de lo que va a venir a suceder en noviembre del 2015 Que al parecer en los días 4 y 5 Para ser específicos Probablemente en esos dos días Si va a pasar algo grave Que hasta hoy Yo en lo personal Me mantengo totalmente ese Yo sé que nadie sabe Ni el día de la hora De lo que va a suceder en este mundo Del día que la humanidad va a desaparecer Nadie sabe Nadie lo puede saber Absolutamente nadie Simplemente es cuestión de seguir viviendo Que no nos espante la situación Porque la situación va a seguir empeorando No vamos a mejorar Eso está muy claro Porque si fue así Si ya habíamos empezado a ver mejorías de tiempo atrás De mucho tiempo atrás Que se pudo haber hecho Y que ahora Pues desgraciadamente Ahorita dudo mucho Que esto vaya a mejorar Son temas un poquito fuertes Pero son temas que está bien Que la gente y los chavales Se vayan enterando desde hoy Para que no me los agarren en curva en un futuro Este tema del día 23 de septiembre del 2015 Donde todo el mundo Prácticamente todos Están asegurando que algo va a suceder Digo que no va a pasar nada Probablemente si pase algo De lo que si nos pueda llamar mucho la atención Y si llega a pasar eso Ya estaremos haciendo video Para que ustedes se mantengan enterados De lo que va a pasar Esto es todo por el video del día de hoy Espero el video te haya servido Te hayas informado un poquito Aquí abajo te dejo mis redes sociales Tanto Facebook como Twitter Y respecto al tema de Que voy a estar recomendando canales Siempre así lo voy a mantener Pero me estoy organizando Para ver que canales voy a escoger Para empezar a recomendar Ahora si chicos Sin mas que decirles Como siempre Se despide de todos ustedes Amigos Frank De Frank Gamers Y nos vemos en un proximo Videoblog Bye bye gente A mi no me afecta absolutamente en nada Simplemente la gente viene Te da dislike Hay que te dan dislike Porque de verdad Para lo valen Porque te dejan tu dislike O no les gustó Los chingos videos Que hay otros Por ejemplo Los niños rata O personajes llamados Que hay Justos Por simple dicho De que le caes mal Se ponen a trabajar Porque